Hola Casalistas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre el clásico. Un clásico que para un público neutral le habrá parecido quizás aburrido debido al resultado de 0 a 0. Pero para ambas hinchadas quizás un partido bastante disputado en realidad. Por ahí podemos decir un tiempo para cada uno, pero sabemos que el que más destacó. En el mejor momento del partido fue la U, sin duda alguna, creo yo. Pero también es algo que no es algo que tengamos que celebrar. Si es cierto que es algo que podemos rescatar y comenzar a decir Oye, ¿sabes qué? Tenemos ciertos funcionamientos, hay ciertos jugadores que pueden aportar al equipo más de lo que creíamos y hay otros que, bueno, simplemente no tuvieron su partido y ya está. Y por ahí algún otro que me parece que cierto tipo de partidos no rinde muy bien, que le cuesta la intensidad. Voy adelantando, creo que Calcaterra es un jugador bastante bueno con espacios y cuando no lo presionan tanto porque es un jugador que primero te da marca y segundo te da un pase preciso, no es un jugador regateador, no es un jugador que te pueda crear superior numérica a partir de su talento. Pero le cuesta bastante también cuando le presionan alto. Y esto lo hemos podido ver en el partido contra el Corinthians y en un partido bastante intenso y por momentos más peleado que jugado. Antes de comenzar con el desarrollo del análisis del partido, no se olviden de darle like y compartir a las personas que creen que les puede hacer de su interés este tipo de temas y así también ayudarme a poder llegar a más gente crema y hacer que esta familia pueda crecer un poco más. Y si ya llevas siguiendo el canal por un tiempo y te gusta este tipo de contenido, no te olvides también de suscribirte y así también me ayudaría bastante a hacer crecer este canal. Y ya sin mucho más que decir, comenzamos con el video. Alianza Lima contra Universitario, jugado en Matute. En un partido que fue poco vistoso quizás, el segundo tiempo fue un poco más interesante debido al gran dominio que tuvo Universitario de Deportes, pero el primer tiempo bastante disputado. Por ahí he escuchado y he leído a hinchas de Alianza quejarse de que los de la U se tiraban mucho, que perdían tiempo, pero a ver, yo por ahí les puedo dar la de Carvalho. Las demás me parece, y es bastante normal, que después de una entrada bastante fuerte, que incluso alguna rosada para la roja, pues le duele al jugador, el cual es el perjudicado. Yo no creo que, no hay ningún problema si es que le metes un codazo a alguien que esté tirado en el suelo, hermano. Un codazo duele. En el caso de Divinetto, pues se dobló el pie, tuvo que salir lesionado. Por ahí podemos decir que Fossati jugó ciertas cartas para hacerlo jugar una parte del primer tiempo y después sacarlo para poder ganar algo más de tiempo. Puede ser eso, no lo sé. Yo más que nada lo veía como que por ahí quería probar y a ver si es que podía seguir jugando, pero bueno, ya eso queda en la interpretación de cada uno. Y bueno, lo de Carvalho, ¿qué querías que haga Carvalho? Carvalho es un viejo zorro. El pata, por más que no esté pasando por un buen momento, tiene bastante experiencia para jugar ese tipo de partidos. Y con un jugador menos en la cancha, pues teníamos bastantes problemas para poder defender y poder armar juego también. Porque hay que decirlo, Divinetto es un jugador que tiene bastante buen pie y por más que sea central, ayuda bastante en la construcción de la jugada desde atrás. Después, las otras jugadas fueron productos de faltas fuertes. Y es que hay que decirlo, Alianza salió con una propuesta bastante batalladora, podríamos decirlo, una propuesta incluso rozando lo violento, recordemos. Y esto no lo digo solamente por ser de la U. Hay que recordar que una de las primeras acciones del partido es un pisotón en la cara de Valera en el suelo, que ya me parece algo, creo que escandaloso. Yo no sé si ha sido intencional o no. Me pareció, no sé, esas jugadas que uno pisa y se hace loco. Como, bueno, sabes qué ha sido de casualidad, pero sabes lo que hace. Pero bueno, cada quien sabe lo que pasó en ese momento. El árbitro decidió por no amonestar, no sacar ninguna roja y bueno, que continúe el partido porque tan solamente era el inicio. Y después comenzamos a ver constantes cortes de juego, claro. Si es que uno dice, no, la U no pudo desarrollar su juego, pues si te muelen a patadas, hermano, discúlpame. Pero, ¿qué quieres que hagan? Además que había ciertos jugadores que no se encontraban, no encontraban asociaciones. En el caso de Piero Quispe se encontraba muy solo. Por ahí trataba de intentar algunas cosas, pero bueno, no le salía. En el partido también era de inicio, estaba algo frío. Trataba de tocar la pelota con precisión, pero no se enfrentaba mucho o no se atrevía a llevar a cabo un uno contra uno. Tenemos que darle como mérito alianza también la presión incisiva y también la alta dinámica que trató de plantear del inicio, pero poco a poco se iban cansando. Porque si bien es cierto, comenzaron con una intensidad bastante fuerte, esto en equipos peruanos es complicado de sostener. Y por ahí poco a poco la U comenzaba a ganar algo de terreno. Si bien es cierto, a base de pelotazos, a base de pelotas largas, tratando de buscar a Rivera, quien peleaba más de lo que jugaba. Lastimosamente a Rivera no es un jugador que podamos definir como un 9 resolutivo. Es un jugador, sí, bastante... Tiene mucha agarra, es un jugador que se da el todo por el todo, pero contra Zambrano la verdad que mucho no pudo hacer. Igual sigo pensando que es un jugador que puede mejorar y que puede darnos también ciertas cosas en ciertos partidos, pero creo que este partido simplemente no fue el suyo. Y bueno, suele pasar. También Zambrano hay que reconocer que es un central bastante fuerte y que también ya es un viejo zorro y conoce ciertas mañas para poder frenar a los delanteros. También me refiero a ese codazo que... Bueno, no sé si otro arquero lo expulsaba. Y o tú lo expulsaron por menos. Pero en el segundo tiempo cambiarían las cosas. Si bien es cierto, Chicho Salas cometió ciertos errores haciendo ciertos cambios, también hay que decir que Fossati hizo los cambios en el momento adecuado, especialmente por la entrada de la oreja Flores. Un Flores que ya sabemos que se asocia muy bien con Piero Quispe y que acá quiero hacer un poco... Un poco de corrección en mis palabras en anteriores videos. Porque si bien es cierto, sabemos que Edison Flores creo que tiene un nivel suficiente para arrancar y me parece que es mejor que todos los jugadores de la U. Al parecer el jugador habría venido teniendo molestias y no se le quiera arriesgar. Es por esto que el jugador suele entrar pocos minutos. Y al parecer ya podría estar disputando un poco más de minutos a partir de la próxima fecha. Esto obviamente lo digo sin confirmar, pero es algo que escuché en el programa de ESPN el cual conduce Eric Osores. De todas maneras, un buen cambio. Obviamente se notó bastante la diferencia cuando Piero Quispe y Edison Flores se juntan. La verdad que hacen diabluras en la cancha. E incluso en los pies de Edison Flores tuvieron los posibles goles que podían haber sacado ganador de la U de ese encuentro. Lastimosamente uno chocó en el palo y el otro, bueno, bastante mérito de campos. Después haría ingresar Fossati a Murrugarra y a Calcaterra, pero bueno, fueron cambios que la verdad que no aportaron mucho el juego. Creo que Calcaterra incluso más errático que Murrugarra. Murrugarra, bueno, simplemente correcto, sin más. No fue un cambio muy destacado, creo yo. No recuerdo grandes jugajes en Murrugarra. Y Calcaterra sí, errando algunos pases, la verdad. Se nota que cuando hay un partido intenso, pues Calcaterra no es un jugador que te pueda resolver mucho. Sí es un jugador bastante preciso en los pases, en otro tipo de encuentros, bajo otro tipo de contexto, pero creo que ya estamos viendo que este tipo de partidos picantes, le podemos decir, pues de momento no ha respondido. Y creo que teniendo a Quispe ahí, tranquilamente podría completar 90 minutos. Y creo yo que eso también es algo que se le reprochó a Fossati o se le reprocha mucho en Clásico, el haber sacado a Quispe. Porque creo que muchos estaremos de acuerdo con que cuando salió Quispe se acabó el partido. Se acabó el ataque de la U y, bueno, se volvió un encuentro bastante desprolijo en el cual volaban los pelotazos, no había mucho control en el medio campo. Y básicamente ahí quedó el encuentro. De ahí no he hablado de uno de los cambios que hizo Fossati, que es Bolívar por Cabanillas. Bolívar, que es un jugador que normalmente sabemos que tiene un nivel menor al que tiene Cabanillas, pero en este partido respondió bastante mejor. Entró muy bien ofensivamente, también defensivamente. Muy atrevido el jugador de Universitario de Deportes. Y en líneas generales tuvo un buen rendimiento en Clásico. El partido finalizaría sin mayor acontecimiento. Cada equipo se llevaría un punto, pero me atrevería a decir que en caso de Universitario de Deportes la hinchada lo siente como dos puntos perdidos debido a un gran segundo tiempo y muy superior al mejor momento que tuvo Alianza en el partido. De todas maneras, vuelvo a repetir, no es algo que se celebre, no es algo para enmarcar, pero sí es algo para rescatar debido a que estamos viendo y estamos descubriendo ciertos funcionamientos. Bueno, lo de Bolívar creo que en la Liga 1 no puede responder y es algo que ya habíamos dicho también acá. Que quizás no tiene tanto nivel para Copas Internacionales, pero para la Liga 1 creo que le alcanza e incluso esto le puede servir para mejorar bastante y que se llene de confianza el jugador. De ahí que Flores y Quispe hacen muy buena sociedad juntos y la entrada de Flores le quita bastante peso a Quispe, lo cual le permite desempeñarse de mejor manera dentro del campo. Es algo también que ya lo sabemos y en este partido se ha reforzado. Y bueno, de ahí voy a hablar a los demás jugadores, pero para esto vamos a hacer el análisis uno por uno de cada jugador de la U. Comenzando en el arco por José Carvalho, un portero que ha tenido muchas críticas. En este canal también se le ha criticado y no tengo ningún problema con decir que sigo bastante crítico con él, pero creo que en este partido también es cierto debido a que Alianza no incomodó en gran manera el pórtico de Carvalho, salvo el palo de Zabac en el minuto 21, si no me equivoco. Después no se le exigió tanto y la verdad que en el momento que necesitamos de su experiencia y de poner paños fríos a cierta situación y cierto contexto del partido, la verdad que lo hizo bastante bien. Y si bien es cierto, sigo creyendo que Romero debería tener muchos más minutos, creo que no pasa nada por decir que tuvo un buen clásico Carvalho. Un clásico correcto. En la saga tenemos a Aldo Corso, un central, ahora juega de central, ya hace bastante tiempo está jugando de central, que creo que estuvo bastante bien, lo tuvo bastante controlado a Brian Reina, un jugador que sabemos que es muy desequilibrante y que te puede crear problemas cuando tiene espacios, lo redujo bastante bien, le cortó esos espacios que necesitaba el jugador y en líneas generales hizo un gran trabajo e incluso en el peor momento del Neftario, que si bien es cierto, sí hubo jugadas que por ahí podía haber hecho algo más, creo que en líneas generales estuvo bastante bien, bastante correcto tirando para bien. De ahí tenemos a Di Benedetto, que bueno, dentro de todo, creo que no lo hizo mal, tuvo una lesión bastante desafortunada, correcto también, y William Riveros que la rompió toda, la verdad en el primer tiempo sí es cierto que lo noté con ciertas dudas, Pablo Zabac estaba dando ciertos problemas, pero en el segundo tiempo se lo comió vivo, la verdad espero no exagerar con esto, pero a mí me dio la impresión que se comió vivo a Zabac, lo anticipaba en cada pelota, no lo dejaba controlar fácilmente, se la sacaba por aire, le ganó no sé cuántas veces, pero cada pelota que veía que se la tiraban a Zabac, porque ya estaba jugando alianza, a contragolpear, pues Riveros lo tuvo seco, al menos el segundo tiempo fue así, el primer tiempo dentro de todo lo controló, si bien en cierto Zabac podía pivotear ciertas jugadas, y podía apoyarse en ciertos compañeros, pues igual me parece que Riveros hizo un trabajo correcto en primer tiempo, segundo tiempo la rompió toda. Por el lado izquierdo tenemos a Cabanillas, que creo que ha tenido un mal partido, hay que decirlo, no ha sido de Cabanillas que esperábamos, no ha tenido ese equilibrio, y en defensa la verdad que se le vio bastante mal, sabemos que es un jugador que de por sí defensivamente, no está preparado, ni tiene grandes capacidades, para poder solventar ciertas situaciones de partido, pero ofensivamente tampoco nos vio demasiado, sí es cierto que algún pase preciso trató, e intentó ciertas cosas, pero estaba bastante complicado, más aún quizás con la presión que estaba haciendo Alianza, y mérito a ellos por ese lado, pero Cabanillas creo que algo más podía haber hecho, y se esperaba más de él, simplemente un mal partido, hay que decirlo, tuvo un mal partido y ya está. Tenemos de ahí a Rodrigo Ureña, que creo que se vio el por qué, es un fichaje de jerarquía, debido a que el primer tiempo, la U sufrió en ciertas ocasiones de partido, y Ureña tuvo que estar más aplicado defensivamente, y en este momento, y bajo este contexto de partido, Ureña demostró que tiene grandes capacidades defensivas, y en el segundo tiempo, cuando la U recuperó la pelota, sin duda alguna, Ureña tuvo un rol bastante importante, primero en la presión alta, para recuperar tras pérdida, que creo que lo hizo impecable, y segundo para hacer que el balón tenga un buen recorrido, y llegara de manera más precisa y sencilla, a los jugadores que tenía que llegar, dígase Piero Quispe, Andy Paul en algún momento, o también para asociarse con Perejedes. Y hablando de este último, creo que Perejedes, bueno, el primer tiempo bastante errático, le costaba bastante el partido, el segundo tiempo creo que mejoró un poco, un partido correcto, sin más, defensivamente, bueno, sí estuvo correcto, sabemos que es un jugador bastante táctico, para Fossati, el jugador que hace todo el recorrido, que los demás no hacen, bueno, los demás también son bastante intensos en la presión, pero me refiero que, con un nuevo mapa de calor que tiene Perejedes, es un jugador que te aporta demasiado en ataque, también te aporta en defensa, y está en varios lugares de la cancha, de manera bastante rápida, que por lo general a los jugadores les cuesta hacer un recorrido, como el que hace Perejedes, y este jugador es el obrero del equipo. Así que creo que estuvo correcto, sin más, en un primer tiempo así, deficiente creo yo, por más que por ahí aportaba en defensa, creo que tampoco fue un aporte tan destacable, lo vi mucho mejor Ureña por ese lado, a Corso, atrás, tratando de contener a Brian Reina, que bueno, tampoco no es que le dejara muchos espacios, pero Perejedes, la verdad que no lo recuerdo, teniendo una gran actuación defensiva, normal, correcta, sin más. También tenemos a Andy Polo por la banda derecha, que un jugador del cual esperábamos bastante desborde, que fuera muy encarador, creo que no lo hizo tan mal como algunos dicen, pero tampoco lo hizo tan bien como se esperaba de él, voy a decir que tuvo un rendimiento correcto, pero entendiendo que es un jugador, que ha venido teniendo grandes rendimientos, picos, bastante altos podríamos decir, para lo que se espera de este jugador, hubiera querido verlo en mucho mejor nivel, porque también siento que es capaz de brindar un mejor nivel del querido. Y ahora vamos a la zona más baja, y quizás del peor nivel en el partido que tuvo en mi estado de deportes, la delantera. Comencemos quizás con uno de los rescatables que fue Rivera, que a pesar de no haber incomodado demasiado a la portería rival, creo que ni siquiera le incomodó. Sí es cierto que era muy incisivo, estaba muy activo tratando de incomodar a Zambrano, bueno, tratando porque Zambrano lo controlaba de manera más o menos sencilla, si bien es cierto, intentaba chocarlo, intentaba friccionar, trataba de pelear la pelota, apoyarse con sus compañeros, ganar alguna arriba, pues se le complicaba bastante, excepto por una que, bueno, sabemos que el codazo que le metió Zambrano, porque al parecer mucho jodía Rivera, y que si lo expulsaban, la verdad que hubiera sido un gran aporte Rivera, pero bueno, no se dio, de todas maneras, un jugador que provocaba a Rivas, no basándose en faltas, no, no sé, trabajando de la boquilla al rival, o al menos no se veía eso en pantalla, pero sí siendo bastante pesado en sus participaciones, tratando de chocar, tratando de ganar alguna, siendo pericotero, y por eso creo que más o menos se salva, sí es cierto que en la labor únicamente de delantero, tenía que haber hecho algo más, pero entendiendo que es un jugador que no es titular indiscutible, y que de principios el jugador vino como extremo, para el once de Campanucci, ahora se fue Campanucci, jugamos con doble punta con Fossati, y se está adaptando a eso, y me parece que dentro de los delanteros que tenemos, viene bastante bien tener un jugador así como Rivera, y si bien es cierto, en el nivel futbolístico, en lo que es la parte técnica, no estuvo muy bien en el clásico, creo que el ímpetu, y eso que tiene que tener todo jugador de la U, que es la garra, la tuvo, y bueno, sin más, no creo que hay que reprocharle mucho, y bueno, tenemos a Valera, que este sí es un jugador que, a ver, me gusta que sea un goleador y todo, pero creo que no aportó casi nada en el encuentro, cuando se necesitaba que chocara con los defensas, bueno, pocas veces, no se veía que se arriesgara tanto, quizás por miedo a que le den un mal golpe, quién sabe, porque también hay que decirlo, Alianza estaba jugando de manera bastante violenta, que a veces es normal este tipo de partidos, pero claro, Valera también tiene que meter un poco ahí, y se vio que no, no estaba muy por la labor de hacerlo, ahora, tratando de asociarse, las pocas veces que tocaba la pelota, también bastante errático, perdía balones, no podía dar un buen pase, lo incomodaban demasiado fácil, e incluso alguna vez, intentó, intentó conducir la pelota, perdiéndola de manera bastante tonta, sin duda alguna, no ha sido su partido Valera, y de por sí, en los clásicos, no se le da bien a este jugador, de todas maneras, yo sé que Valera, te puede hacer un muy mal partido, y al partido siguiente, te mete un hat-trick, el pato es así, lastimosamente, esto es, esto quiere decir que es un jugador irregular, si es cierto, pero igual, creo que no es para lapidarlo, de todas maneras, en lo que queda de campeonato, nos puede aportar cosas, en partidos que lo necesitemos, pero, no sé si es ese 9, titular indiscutible, que estamos buscando en la U, la verdad, no está demostrando un nivel, para tener ese tipo de puestos, y es cierto que es un buen 9, no lo voy a negar, es uno de los goleadores del campeonato, pero, le cuesta bastante ser regular, y sin duda alguna, la presión del partido, y del encuentro, lo que significaba, se le comió vivo, y bueno, acabando de hablar de los titulares, ahora hablemos de los suplentes, Marcos Arabia ingresó por Di Benedetto, al inicio del segundo tiempo, y la verdad, creo que lo hizo bastante bien, si bien es cierto, en el momento que ingresó, no se le exigió mucho defensivamente, el equipo rival, la verdad, que ya, el segundo tiempo, se apagó bastante, creo que en la construcción del juego, y en tratar de darle, cierto recorrido en el balón, estuvo bastante bien, estuvo muy correcto, yo creo que tuvo, un gran rendimiento, y es uno de los jugadores, que apunta, a buscarse un espacio, o tener un poco más de consideración, en los siguientes partidos, incluso para arrancar, no me refiero a que sea titular indiscutible, pero sí es cierto, que puede ser un jugador, que le pueda pelear un poco, ese puesto en ciertos partidos, a Di Benedetto, o a Corzo, la verdad, que lo está haciendo bastante bien, viene también a notar un gol, hace algunos partidos, y bueno, creo que hizo un buen encuentro, luego tenemos a José Bolívar, jugador que ingresó por Nelson Cabanillas, y que la verdad, lo hizo bastante mejor, que el jugador mencionado, estuvo bastante participativo en ataque, y las veces que tenía que defender, pues bastante bien, tenía una gran recuperación, tras pérdida, muy intenso, se notaba que el partido, no le quedó grande en lo absoluto, e incluso por el momento, se le notaba bastante atrevido, muy lleno de confianza, lo cual me parece bastante bien, y ojalá que esto se repita, en los siguientes encuentros, en esa posición del carrilero izquierdo, la verdad, se está creando un ambiente, de una competencia sana, ojalá que esto pueda ayudar, a que ambos jugadores puedan potenciarse, y así elevar su nivel, luego tenemos el mejor cambio de la noche, que para mí fue Edison, el Oreja Flores, un jugador que la verdad, que ya con, si es que el partido, venía siendo bueno para nosotros, hasta ese momento, en el segundo tiempo, con Oreja Flores, pues simplemente, se volvió un, un dominio absoluto de la U, y esto lo trato de decir, sin ningún ápice de soberbia, pero creo que fue así, incluso he escuchado, a periodistas hinchas de Alianza, que lo dicen de esta manera, porque Flores, primero, te libera una marca, a Quispe lo tenían, bastante bien tomado, y con Flores, pues es un jugador más, del cual preocuparse, todo el mundo sabe, que Flores es un jugador de jerarquía, producto de esto, las dos ocasiones que tuvo, y además, es un jugador que atrae marcas, como ya lo dije, es un jugador que te crea jugadas, es un jugador que se asocia, bastante bien, que tiene una cuestión técnica, bastante favorable, que es que cada vez que controla, él controla orientado, hacia adelante, y ya sabe, y ya está pensando, en lo que va a ser, en la siguiente jugada, que si bien es cierto, no es Maradona, pero, tiene un drible, bastante bueno, y que en el cuerpo a cuerpo, es complicado sacártelo, de hecho, cuando entró, a Zambrano, lo hizo, bueno, no lo hizo ver mal, pero, le dio, grandes complicaciones, al punto que, en un choque, que va Zambrano y Flores, Zambrano, es el que termina llevándose, la peor parte, un choque, que se dio, por la banda izquierda, de la U, y sin duda alguna, teniendo a Zambrano, entretenido con Flores, y que, incluso, no recuerdo, que le haya sacado, alguna pelota, la verdad, en este momento, más bien recuerdo, dos jugadas, una que le dan un pase, poquito adelantado, y que Flores, controla bastante bien, que Zambrano, lo va a chocar, y no se la saca, en ningún momento, y otra, bueno, esta jugada, en la banda izquierda, entre Flores y Zambrano, que, por ahí Zambrano, sería la peor parte, pero, no recuerdo, alguna jugada de Zambrano, que se le haya sacado, fácil a Flores, por ahí quizás sí, pero, en líneas generales, pues, lo tuvo bastante ocupado, al central de Allianz, y, sin duda alguna, creo que tuvo, un grandísimo rendimiento, tuvo un gran partido, tuvo un palo, y una atajada, bastante buena de Campos, creo que eso es más mérito, que Campos, que de mérito de Loreja, porque, si se dan cuenta, el remate lo saca, sin mucho espacio, es un remate, es un remate, de jugador de jerarquía, no cualquiera, te hace ese remate, porque, por lo general, pues, ven que no tienen espacio, pase al costado, la fácil, Oreja no, Oreja, comienza a medir, a los defensas, que lo están marcando, y, en un momento, y entre varias piernas, saca el zapatazo, y, yo creí, que la pelota entraba, porque, la verdad, que no le da, Campos no tenía mucha visión, pero, reacciona bastante bien, y, vuelvo a repetirlo, es más mérito de Campos, que de mérito de Oreja, y, bueno, el palo, el palo, es mala suerte, hermano, tú viste como controló el Oreja, y, y la definición con Rosca, que quiso hacer, el pata frío, o sea, yo creo que esas jugadas, van a entrar ya en algún momento, el próximo partido, ojalá, pero, Flores es un jugador, que tiene una gama amplia, de, de recursos, para poder resolver una jugada, y eso lo hemos visto en el clásico, no tocó esta vez que entrara, pero yo creo que más adelante, va a entrar la pelota, esas pelotas que no están entrando ahora, pues, van a ser de alegría, para la hinchada creo, y por último, los dos últimos cambios, que de Fossati, Murrugarra, y, y Calcaterra, en primer lugar, no me gustó nada, que saliera Quispe, porque, ya lo dije en un inicio, y lo vuelvo a repetir, me parece que se acabó el partido, y, y la verdad que si bien es cierto, seguíamos teniendo más posición que Alianza, pues, el armado de juego, lo perdimos bastante, Alianza de por sí, sé que ahora es un mérito, es que estaba muy bien parado atrás, y es que, la táctica del Chicho Salas, es mucho más defensiva, mucho más contragolpista, cuando la U atacaba, había varios jugadores de Alianza, muy juntos, trataba de juntar mucho las líneas, para poder evitar, que existan ciertos espacios, y, para ese tipo de esquemas, para contrarrestar, este tipo de esquemas, es muy importante tener un jugador, como Piero Quispe, un jugador que te pueda sacar, uno, dos, tres jugadores, y, que te pueda crear espacios, incluso, ocasiones de uno contra uno, que te pueda crear superioridad numérica, porque al sacarte jugadores de jugada, tú, un solo jugador, pues, vas teniendo mucho más campo, vas teniendo menos piernas, que te marcan, encima, que tú jalas marca, y a tus compañeros nos liberan, pues, yo creo que, no se debe hacer este cambio, pero bueno, ya hablé de Piero Quispe, no, no, pensándolo bien, no he hablado de Piero Quispe, lo siento, vamos a hablar de Piero Quispe, antes de seguir con Murrugar y Calcaterra, Piero Quispe, un jugador que, tuvo un primer tiempo, bastante, discreto, podríamos decirlo, debido a lo mismo que vengo diciendo, que Alianza es un equipo que, atrás trató de juntar mucho sus líneas, tratando de evitar que el jugador tenga muchos espacios, al no estar en la oreja flores de inicio, pues, era más sencillo saber a quién marcar, Piero Quispe, sin duda alguna, es el jugador que toma la batuta, cada vez que sea un ataque crema, porque adelante, la verdad que, Valera no está aportando nada, y Rivera, pues, intentaba, si es cierto, pero no tenía los recursos necesarios, para hacer daño a, a la defensa de Alianza, así que, con, con el resto de jugadores concentrados, en controlar a Piero Quispe, pues, se le hacía más complicado, en el segundo tiempo, la verdad que encontró mucho más espacios, y con la entrada de Flores, sin duda alguna, se destapó totalmente, porque, ya, los jugadores de Alianza, tenían otro jugador a quien marcar, otro jugador que, que causaba peligro, Flores también hacía un trabajo, descubrir a los jugadores, haciendo que, no llegaran tan fácilmente, a, a los demás jugadores de la U, tenía un trabajo más silencioso, y ya con esto, Piero Quispe, la rompió toda, e incluso hizo una jugada, perdónenme el atrevimiento, pero me atrevería a decir, estas jugadas que dicen, Maradoniana, o quizás hubiera sido Maradoniana, si acababa en gol, la verdad que hubiera sido muy bonito, porque iba a ser un golazo, muchos dicen, no, pero, le hubiera dado pase a Valera, que está de mejor momento, está bastante bien cubierto, para el, para el lado derecho, si uno ve la jugada, hay dos jugadores de Alianza, que le están cubriendo ese flanco, le, le puede dar, si es cierto el pase, pero es muy complicado, o sea, ya me estás hablando de, de una acción, bastante compleja, encima que venía en la carrera, estaba embalado, ya las piernas, es en ese momento, pues, ya, hay cierto desgaste, no era tan fácil de resolver la jugada, y creo que hizo lo correcto, por ahí quizás se le hubiera podido levantar un poco, que más que fuerza, es, es algo más de técnica, pero claro, en ese momento, sentados en el sillón, es muy fácil hablar, en ese momento, estando en la cancha, la verdad que tienes poco tiempo, para pensar en cómo va a culminar la jugada, y Kip, para darse cuenta, que se estaba sacando a mi equipo, pues, lo único que pensó, la resuelvo yo, y bueno, campo estuvo bien, y en líneas generales, creo que un buen partido de Quispe, si hubiera tenido un, un buen primer tiempo también, que diría que fue excelente, pero, creo que un buen partido, y, sabemos que es un jugador del cual, necesitamos para poder crear, más peligro, más que nada, este tipo de equipos, equipos que se cierran atrás, equipos contragolpistas, equipos que quieren salir, jugando de pelotazo, y bueno, cada vez que están en situaciones defensivas, pues, se juntan bastante sus líneas, para no dar espacios a, a nuestros jugadores, creo que, pero Kip es uno de estos jugadores necesarios, en el equipo, y hay que disfrutarlo, mientras que lo tengamos, también es cierto, que se le exige mucho a este jugador, porque me he dado cuenta de eso, de que, la verdad, que a otros jugadores, no se le exige tanto, como a Piero Quispe, incluso, algunos hinchas, creo que ya, sobrepasan ciertas líneas, e incluso, opinando de su vida personal, bueno, por ahí, la ilusión que se tiene este jugador, seamos sinceros, hace tiempo, que no sacamos un jugador como este, que tampoco estoy diciendo, que es el mejor jugador de Perú, ni nada, no quiero que se malinterprete, pero, el potencial que tiene el chico es, creo que es visible, hay jugadores, incluso profesionales, que hablan de eso, ya no es cosa que hablamos los hinchas, solamente, y negar el potencial que tiene, me parece bastante necio, creo, y bueno, ahora sí, hablando de Murrugarra, y de Calcaterra, los meto dentro del mismo saco, porque, creo que en este partido, no aportaron demasiado, Murrugarra, bueno, sabemos que tiene características más defensivas, y el hermano del juego, pues, bastante flojo, podríamos decirlo, en realidad el equipo, ya cambió bastante, con la salida de Piero Quispe, y Calcaterra, errático por momentos, no, no fue ese jugador, que armara juego, que cambiara de banda, que tratara de asociarse, y creo que, tanto Murrugarra, como Calcaterra, fueron bastante intermitentes, y si tuviera que elegir, entre los dos, quien, quien lo hizo peor, pues creo que Calcaterra, por un poco, porque estuvo errático, en ciertos pases, que no tendría por qué haber fallado, y bueno, simplemente eso, pero también me importa saber, qué es lo que opinas tú, así que, te leo en la caja de comentarios, creo que este video, ya se extendió demasiado, más de lo que pensaba, que se iba a extender, así que, creo que eso sería todo, no te olvides de darle like al video, si te ha gustado, y compartirlo con las personas, que creas que les puede ser, de su interés, también, no te olvides de suscribirte, para así, hacer crecer más el canal, y también, estaré saludando a las personas, que se estén suscribiendo, en un próximo video, también no te olvides, que acá abajo, están mis redes sociales, por si quieres comunicarte, de manera más directa, conmigo, para dar alguna sugerencia, para algún video, alguna temática, bueno, ya verán, y ahora sí, por ahora, sería todo, y conmigo será, hasta la próxima, un abrazo, y dale u, por siempre escucharán,